Bueno, otra manera de aprender más francés, aquí pone la frase, en francés será la frase, la negación, la negación, como es la negación en francés. Aquí pone, ne, ne apóstrofe, pa. A mí me parece una forma poco didáctica de poner lo que hay que hacer. Psss, aquí podéis aprenderlo ahora si queréis. Si queréis. Je, ne, sui, pa. Y aquí pone una palabra, pero como yo quiero aprender más, voy a buscar otro adjetivo y me lo aprendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces voy a buscar, por ejemplo, rubio. 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 Blon. Je, ne, sui, pa. Blon. Pues ya me es otra palabra, rubio. Y además, puedo repasar el género. ¿Cómo sería blond en femenino? Blonde. 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 Pues ya me he aprendido otra palabra. Y así voy repasando. Esto es, obviamente, para el que quiera aprender, para el que se pone con voluntad, para el que lo hace mecánicamente, no le vale de nada. Tú no eres. Mira, aquí he encontrado otro. Chulo. Sabio. Savant. Tú no eres sabio. Lo está diciendo tonto así. En femenino sería savante. Savante. Sabio. Lo he dicho ya. Él. Nepa. Él no tiene. ¿Cómo era coche? ¿Cómo era coche? ¿Cómo era coche? Perdón, hemos visto ya esa palabra un montón de veces. La hemos apuntado en el vocabulario. ¿Por qué no la sabéis? ¿Por qué no os la sabéis? Repito. Pregunto. ¿Por qué no os la sabéis? Repito. ¿Por qué no os la sabéis? Estoy preguntando. ¿Me podéis responder? ¿Por qué no estudiáis? Decís que estudiáis. Se os pregunta cualquier palabra que se ha visto un montón de veces y no la sabéis. ¿Decís que estudiáis? Yo digo que no. Porque estudiar tiene como resultado que tú sabes cosas. Si se os pregunta algo y no sabéis, es que no estudiáis. Eso es lógica, de primer orden. María, ¿cómo es coche? No vale con hacer los ejercicios. Hay que estudiar. Hay que memorizar. ¿Nadie os lo ha dicho? Sí, yo un montón de veces. ¿Lo hacéis? Yo creo que no. Yo creo que solo lo hacéis cuando pone examen y lo hacéis muy mal. Entonces, el problema que tenéis es que no sabéis. No, sí sabéis perfectamente que tenéis que estudiar. Y el trabajo que eso supone. Pero no tenéis voluntad ni ganas. Él no tiene el coche. La voiture. La voiture es femenina en francés. Un verbo bonito en francés. Comer. ¿Cómo es comer? Comer. Comer. ¿Cómo es? ¿Cómo? Mangiar. Mangé. Mangé. Mangiar en italiano. Mangiare. ¿Cómo es en primera persona del plural? ¿Cómo se forman los verbos en primera persona del plural? ¿Cómo son las terminaciones? Mangón. Pa. ¿Os dais cuenta de que no sabéis o no? ¿Todavía no os dais cuenta de que tenéis que estudiar? Lo estoy diciendo muchas veces. ¿Todavía no os dais cuenta de que tenéis que estudiar? ¿Vais a empezar algún día o no? Estamos a 26 de agosto. ¿Cuándo vais a empezar? Pregunto. Di. Nosotros estamos estudiando. ¿No sabéis? No sabéis. ¿Por qué no sabéis? Porque no le dais la atención necesaria a lo que estáis haciendo. Para vosotros esto no es importante. Por lo tanto, hacéis como que copiéis. ¿Por qué personas que echan el mismo tiempo que ustedes o menos aprenden las cosas y las saben? Porque les ponen interés y quieren hacerlo. Entonces, vosotros sois que no queréis. ¿Por qué no queréis? No lo sé. No lo consideráis importante en vuestra vida. Es vuestro trabajo. Es vuestro trabajo. Vuestro trabajo es estudiar. Imaginaos que vuestros padres dejaran de trabajar. Porque no tienen ganas. O que hicieran el trabajo como vosotros. Mal. Siempre. Mal. Siempre. Cuando digo siempre, es siempre. Es absoluto. Sí. Estoy generalizando. Por supuesto. Porque de 100 cosas que tenéis que hacer, las hacéis mal. ¿Que hace algo bien? Bien. Ya está. Algo. Pero es que hay que hacerlo todo bien. Todo. Todo. ¿Que te equivocarás alguna vez? Vale. Pero lo que no se puede quitar es tener voluntad en hacerlo bien. Y conforme tienes voluntad, las cosas van saliendo bien. ¿Por qué no aprendéis? Porque para vosotros no es importante. Sana. ¿Quieres dejar de jugar con eso y concentrarte, por favor? Para vosotros, ¿qué es importante? Vivir, ¿no? Ser feliz. Vais a ser muy felices. Nune Mangonpa. Esta la voy a poner. Aimer. Pa le fut. ¿Eso qué significa? Aimer, ¿qué significa? Eso sería, vosotros no amáis más, o ya no amáis, o no os gusta el fútbol. El fútbol. ¿Cómo es cantar? ¿Cómo es cantar? ¿Cómo? No sé cómo es. La pronunciación es muy importante. Cantar. Canto. Cantar. Chanté. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? San, ¿no? Voy a poner chanté. ¿Qué habéis dicho? No sabéis lo de... ¿Os dais cuenta de si sabéis o no? ¿Os dais cuenta de que no sabéis? Todo esto que estoy poniendo viene en vuestro libro. Se supone que lo hemos estudiado durante siete semanas para que aprendierais. Yo he hecho mi tarea, que es explicar. Pero vosotros, vuestra tarea, que es aprender, no lo habéis hecho. Cuando hay que poner un nombre detrás, se pone de. Yo tengo un... ¿Un qué? Bicicleta. ¿Cómo es bicicleta? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Velo. Yo un velo. ¿Cómo es decir yo no tengo una bici? Je... Ni pa... De... Velo. Yo no tengo bici. Velo. Con su tilde. Tú tienes... Tú tienes... Un coche. Una voiture. Tú ya no tienes un coche. Sería... Tú... Na... Pa... De... Votur. Tú ya no tienes... El coche. Y la... Él tiene... ¿Qué tiene él? Decidme algo bonito. Él tiene un... Villar. Villar es... Masculino. Y la... Un billar. Il... Napa... De... Villar. Villar. ¿Cómo será en francés? Villar o Villar? Yo creo que es Villar. Y yo no voy a hacer más. Porque ahora os toca a vosotros. No voy a hacer más. 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 No voy a hacer más.